Vamos a probarla a ver si ya me puedo casar. Hola chapicitos, hoy los vengo consintiendo con algo que nos estaban pidiendo, la ensalada de pollo que está bien rica, fácil y bueno, vamos a empezar. Aquí ya tengo los ingredientes para hacer esta chapi deliciosa ensalada de pollo. Tenemos lo que es media pechuga de pollo cocida, ya la cocemos como ustedes quieran. También tenemos dos hojas de lechuguita así bien finamente picadas y tenemos unas verduras cocidas. Vamos a utilizar lo que se imaginen, verduras las que quieran, cociditas. Una taza de crema ácida y también vamos a utilizar lo que son unas 4 cucharadas de mayonesa y claro, las galletitas saladas o, ¿qué serán? Tostaditas. Bueno, les voy a enseñar cómo se prepara. A ver chapicitos, yo sé que ya se imaginaron esta ensalada porque se ve muy fácil, pero vamos a prepararla. Pues sí, como saben, vamos a poner el pollo en un recipiente y le vamos a agregar lo que son las verduritas. ¡Ay! ¿Cómo se va poniendo esto? Tan fácil y tan rico como una ensalada de pollo para estos tiempos que hace calor. Vamos a agregar lo que es la lechuga fresca. Vean, apúntenle bien. Amarraron como puerco. ¡Uy, eso ya está bien viejo! Y por supuesto que después vamos a agregar la crema y un toque de mayonesa. Y por último, para no agregarle ya sal, vamos a ponerle un toque de mayonesa. Yo le voy a agregar unas 4 cucharadas, tú le puedes agregar la que sea tu preferencia. Y revolvemos todo. Yo aquí ya tengo unas galletitas. ¡Ay, ay, ay! Esto está... ¡Vean cómo quedó! A ver, vamos a hacernos una galletita. Miren, miren el pollito. Se ve muy, muy, muy rico y muy fácil. Vamos a probarla a ver si ya me puedo casar. Dice Jack, ¡no, ya no! Vamos a ver. Exquisito, chapicitos. Muy buena para cualquier ocasión. ¡Ay, está muy rica! Pues bueno, chapicitos, yo me despido. Espero que hagan esta ensalada muchos, muchos besos. Háganla porque está, vean, fácil, deliciosa y nutritiva. Es así que nos vemos la próxima.